bienvenidos una vez más a abre la caja de y hoy vamos a abrir una caja muy interesante primero que todo les quiero agradecer el que se estén suscribiendo que cada día somos más sus likes compartir es muy muy importante yo se los digo porque mis primas todas hay habito probable que le diste like porque de eso vivimos de la manita este y se los agradezco de todo corazón ya cumplimos el año ya estamos muy felices y aquí seguimos y hoy tengo de invitado a un conductor actor fíjense esto cantante ojo ahí que tuvo su historia del canto un gran conductor un gran amigo que lo conocí yo gracias a un programa de televisión y que hubo un cariño muy grande desde que nos conocimos me siento muy contenta muy orgulloso y muy feliz que esté mauricio barceleta aquí esta tarde con nosotros recientes empacado recientes empacados y te fuiste a hacer cosas a colombia me fui a colombia fíjate estuve por allá haciendo me encanta padrísimo la gente es es fanta parche parche pero dónde estuviste fíjate que llegué a bogotá y estuve en bogotá dos días para hacer todo el tema de la prueba de vestuario y todo este numerito para empezar a pues acoplarte un poco con la producción y después volamos a un lugar que se llama armenia como no el eje cafetalero de colombia de los mejores paisajes que he visto que tiene mi vida precioso atardecer es impresionante será para esperar parar la producción y decir todos tranquilos vamos a ver este pedo y es gratis yo me sentaba había un perrito de la del del foro pues de la bodega porque era una era una bodega que re que tienen para para guardar café pero mientras no tienen café durante el tiempo que se está que está creciendo la planta y hacen la pizca y todo la rentaron como foro entonces ahí nos sentábamos un perro y yo nos quedábamos el perrito aquí junto a mí a ver los atardeceres fantásticos aquí fuiste a qué fuiste a hacer qué hacer un programa un en es como un dating show como un como una un programa de parejas que se llama inseparables y son parejas que compiten contra otras parejas para demostrar o para saber quién es la pareja que mejor se lleva ya a partir de esta sinergia que pueden hacer entre ellos ganan dinero van sumando se hacen apuestas y son parejas reales son parejas reales ok y juegan por una lana no pero la 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 cosa y lo divertido de esto es a ver yo estoy contigo isa pero a lo mejor tú eres una trucha en en temas físicos pero a lo mejor en temas que hay que pensarle un poco más para hacer rompecabezas y tal no eres tan bueno entonces previo a la prueba hay una apuesta en donde me preguntan a mí cuánto apuesto para que tú hagas bien la prueba y depende si es física o sea intelectual o sea una mezcla o sea lo otro entonces está muy chistoso porque hay veces que ellos o ellas le apuestan a su pareja una súper cantidad y la pierden y entonces se van al hoyo y pueden irse del juego ok o es un concurso es un concurso o si yo apuesto poquito y tú te rompiste el alma y ganaste y yo te aposté cien varos en viene el conflicto a la pareja y le dice que no confías en mí que te pasa claro que te crees que acabamos de perder pues sí pero no confías oye ok vamos a vamos a empezar ahora sí que vámonos por partes vámonos por partes cuéntame tú vienes de veracruz de alvarado alvarado desde el lugar tan maravilloso precioso y aparte hemos ido a cantar para tú eres ahí qué mal hablados y divertidos son los alvaradeños alvaradeños exacto correcto este entonces tú naces ahí tienes dos hermanos verdad dos hermanos nazco en veracruz pero nomás me llevaron a nacer y me regresaron a pero porque no había donde pues no para ir en alvarado mira ahorita ahorita ya por lo menos hay un poco más de cosas pero yo nací hace 52 años tienes tu casita en veracruz yo tengo mi casita en veracruz bueno yo mía no mi mamá tiene su casita que pues hace muchos años le saqué por ahí un crédito y este y pues me empecé a buscar la manera de buscar cómo tenerla pues bien y tranquila y demás entonces me hablamos a un banco y a verla y tal y pues yo era el único que tenía como un poco de historial crediticio y pues dije va yo me la juego esa casa se se ahí creciste se construyó no yo yo crecí en alvarado esta esta casa es la de veracruz la de mi mamá yo viví en casa de mi abuela ok lo que pasa es que cuando porque se paran a todos tus hermanos cuando se divorcian tus papás no no eso no lo entendí porque no había para dónde o sea mi mi el sostén de alguna manera de la familia era mi papá a la hora de que mi papá desaparece literal o al menos esa es la historia que te vaya bien no los vuelve a ver no nos vuelve a ver hasta muchos 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 años después en ese inter pues mi mamá dijo y ahora y cómo le hago para sacar a tres chamacos entonces ella se viene a la ciudad de méxico y tiene que dejar a sus hijos encargados con alguien a mí yo me quedo con mi abuela mi hermano se queda en casa de unos tíos y mi hermana se va a un internado a córdoba ok entonces a todos nos desperdigan un poco pero el hecho era muy duro recuerdas con dolor no fíjate que no no lo era lo que había es lo que hay entonces me hubiera gustado tener una relación mucho más cercana eso sí me hubiera encantado pero no fue doloroso porque así fue porque así había aparte mis hermanos me llevan muchos años y a esa edad es bien complicada la relación cuando te llevan tantos años estamos hablando de seis años entonces cuando yo tenía seis que estaba chiquitito el otro tenía 12 y ya estaba viendo si había chavitas o no en la escuela no y estaba empezando como a como despertar y a ver y al que menos quería ver era su hermano entonces la relación realmente nunca fue como tan cercana con mis hermanos hasta mucho tiempo después pero nunca vivieron más juntos cuando regresa mi mamá a veracruz a esta casa que te digo ahí al puerto nos juntamos otra vez los cuatro si viviste en esa casa si vivía en esa casa tiempo después al momento que entró a la universidad porque yo me eché la prepa en alvarado y hasta la universidad no había en ese momento en alvarado y me voy al puerto de veracruz y ahí es donde ya nos juntamos todos ahí entro a estudiar ingeniería industrial y luego también eres yo me identifique contigo estudiándote en en que eres manitas o sea armabas y desarmabas cosas llegaba la televisión a tu casa y no le hablen para que no la abra porque yo así era la onda o sea tú eres de hacer legos y todas estas cosas si me encanta pero más que legos era desarmar el monitor y a ver qué trae adentro ok porque antes pues no era lo que viene esta cosa que es una placa con circuitos integrados y tal entonces ya todo es a partir de una placa antes tú te encontrabas todo y había este resistencia si tenían bulbos si tenían tal y las conexiones eran muy a la vista con una plaquita electrónica chiquita que si acaso tenía algún circuito integrado y que era el que manejaba pero de ahí en fuera era ver el sinoscopio y era ver por dónde salían las tomas de salida con bocinas y luego luego al veces sí al veces no en veces sí y en veces no y mi hijo el más chiquito es idéntico destroza todo y lo desarma y lo vuelve a armar y mañana lo vuelve a hacer está cañón que notable pero sabes que que él me ha visto pero los genes también los tiene mi otro hijo ya por eso pero son genes que tú vas heredando claro tú de quién lo habrás heredado de mi abuelo tu abuelo a mi abuelo le encantaba y yo a mi abuelo le heredé el tema de las herramientas por ejemplo a mí me encantan las herramientas yo quiero tener una casa un día en donde el garage sea de estos garage como gringo que tienen así el tal y el martillo colgado con las pin todo y dices no lo uso pero se ve el chingón me encanta y mi abuelo tenía muchas herramientas y lo veías pues hacer todo eso no y era la bomba de agua la desarmaba y veía y entonces veía la bobina y le quitaba todo el cablecito y la vendaba a embobinar y eso tenía que estudiar ingeniería industrial por supuesto si primero estudié en en el en el centro de estudios tecnológicos del mar y estudié electrónica marina entonces eso a mí me encantaba pero el tema de la electrónica de los circuitos del tal de armar de desarmar porque yo tenía algo muy claro que tenía que hacer algo no tenía pero quería hacer algo que tuviera que ver con mi entorno si yo quiero ser astronauta y vivo en alvarado pues estoy mal me tengo que ir del pueblo tengo que ser pero si vivo en el pueblo entonces tengo que buscar lo que tengo a mi alrededor cuál es mi materia prima pues el mar el barco bueno entonces vamos estudiar esto que me gusta me gusta la electrónica pero aparte lo puedo dedicar lo puedo enfocar directamente hacia los barcos que estamos rodeados de barcos y de agua entonces me fui a la electrónica marina a todo el equipo electrónico de los barcos el sonar sistemas de navegación hiperbólica radares en fin y lo sigues este alimentando eso o ya fíjate que ya no pero es como me decían cuando cuando estuve a un semestre de terminar la carrera ingeniería industrial me decían retómala le digo como para qué si no me voy a dedicar a eso pues no voy a perder tiempo por un papelito claro que de nada me va a servir igual y me va a servir para entretenerme pero no lo voy a ocupar no lo voy a necesitar mejor me enfoco a lo que realmente quiero hacer de mi vida más adelante pero en ese momento eso era lo que yo quería y tú fuiste muy de mar y muy de pesca ya viste coda no todavía no quiero que la veas si te vas a identificar bien padre y me encanta muchas cosas he visto algunos algunos cortitos y algunas cosas y con un éxito brutal pero no he tenido la oportunidad está muy en el rollo del mar y eran pescadores y tal y tú tuviste mucho que ver también con la pesca y con irte a buscar lana a ver dónde y comprando camarones en ciudad del carmen en ciudad del carmen campeche esa etapa fue bien bonita fíjate bien bonita y muy dura por porque no había yo ya estaba ya me habían aceptado donde sea pero no tenía un clavo literal un clavo y tenía estaba en la universidad estaba por por salir de la universidad en el 92 más o menos y mi decisión era ya tenía prácticamente yo armado ya estaba estudiando ingeniería industrial me iba a ir mi plan era ya lo había hablado con un tío que vivía en hermosillo y era irme a una armadora de coches en hermosillo y hacer una especialidad en ingeniería mecánica pero en ese inter dije es que no a mí me gusta la luz la cámara la onda donde probaste la primera vez eso pues lo traes o sea no fue que un día fuiste a ver no sé qué que estaban haciendo en veracruz y dijiste cámaras luces y acciones es lo que quiero o lo traías ya desde siempre fíjate que lo traía por el hecho de ser actor de querer ser actor de él es que todo empezó cantando y por eso mismo dije que eras cantante todo empezó cantando fíjate que no me considero cantante pero si soy entonado pero tuviste tu grupito hiciste un par de discos claro pero entonces con bebu silvetti el chato el chato precioso que era lo máximo lo máximo la cosa es que era el arranque de timbiriche era el arranque de parchís era el arranque de todos estos grupos que se empezaban a hacer 1982 y yo cantaba y bailaba todo eso en mi cuarto pero era un pueblo en donde todos andaban uno que otro a caballo y no sé qué entonces imagínate que yo comparar chis 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 entonces no y mi hermano escuchando a black sabat y mi hermano escuchando a led zeppelin entonces mi rollo musical era públicamente mucho más al lado de mi hermano pero en mi cuarto me encerraba y me ponía a bailar todas las canciones de parchís y me sabía todas y un día platicando continuo le dije quién iba a decir que tú ibas a ser mi gran inspiración para dedicar a lo que hoy me dedico qué bonito verdad increíble padre y platicamos horas y horas hicimos una amistad bien padre entonces como la vida de repente te va juntando y te va llevando hacia lo que quieres y ahí cuando sucede esto en alvarado en estos días me habla un compa y me dice oye van a hacer unas pruebas para un grupo entonces me brincó el ojo y dije güey es lo mío pero pues yo no lo hacía público para yo era cantante de closet y lo tenía súper guardado te lo juro por dios y mis cassettes los guardaba bajo el colchón o lo que fuera ni tu mamá se había dado cuenta ni tus hermanos un poco porque si le pedía los cassettes y me compraban eventualmente tenía dos o tres tenía uno fíjate tenía uno de menudo tenía uno de par chis a exacto de par chis y y de y de ana ana enrique y enrique y enrique y enrique y enrique y enrique eran mis tres cassettes y los amaba y me sabía todas y tal cuando me da me llama para el grupo dije ahora le voy lo voy a armar la voy a hacer y cuando llegamos al casting que se me queda todo trabado y no sabía yo qué hacer ni qué decir pero canta algo le digo no sé pero sabes todo así pero no sé cuál pero o sea te dio el se te enfrío el rollo y canté el himno nacional no seas payaso mal y bien no me canté el himno nacional y me quedé o sea me quedé en el grupo y empezamos a ensayar y tal y tal y ahí empezó como a despertar esta cosa no porque yo diga yo siempre nací con lo descubrí ahí ok no o sea yo no sabía y yo lo guardaba y lo dejaba ahí y yo creo que fue como la gran ventana y la gran oportunidad de empezar de empezar a hacer lo que me gustaba sin miedo porque todo lo hacía con miedo guardado en mi cuarto y sin que nadie se enterara pero para la gente yo estaba con let's apple in history to have any keys y no sé quién y todo negro pero lo cierto es que tenía un corazón sote de niño increíble que tenías 12 13 12 en los pueblos y más en un pueblo de ese tamaño pues no te lo permitía claro era una educación totalmente distinta absoluta y totalmente distinta si hace cinco años era otra cosa imagínate hace 52 o hace por lo menos 40 punto que tenía 12 que edad tienes yo 52 ok y entonces haces estos dos discos con eran cuatro chavos no cuatro freddy vicky sagrario y yo todos eran de veracruz todos de alvarado todos de alvarado directamente ok todos del pueblo y empezamos a hacer el festival chiquito ya sabes de la xcw de veracruz que es como era como la estación grande que había este y habían festivales en donde siempre nos invitaban porque había tres grupos punto en veracruz y éramos nosotros y algunos otros dos y siempre íbamos a todos los festivales y ya nos empezábamos a hacer como de nuestro público en chiquito y en tal y en ese inter a a fernando lara que era el el papá de una de las chavas se le ocurre y dice por qué no lo llevamos más allá vamos a a a levantar el vuelo no sé cómo pero bebo se entera de nuestro material y nos dice bueno le dice a fernando tráiganse esos chamacos para méxico y nos graba el disco y fue una de las grandes experiencias existe ese disco si lo buscas en spotify no 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 existe nombre hay que digitalizarlo y hay que pasarlo y demás que es un acetato si claro no este pero ahí está y lo tengo en casa y está la portada y me encanta la portada la hicimos yo tengo muchas cosas que se me han cruzado en la vida una de las tantas cosas es que cuando fuimos a hacer la portada del disco hay una escultura gigante en el museo tamayo en chapultepec que es como un cubo hecho de cubos pequeños ahí hicimos la portada del disco y un día caminando por allí cuando yo quería entrar al sea se me atravesó ese lugar y dije me voy a tomar la foto aquí porque esa foto me ha traído mucha suerte y me fui me puse me tomaron una foto y fue la foto con la que me aceptaron entrar al sea fíjate tú en el 90 y tal 90 y qué generación eres del 93 95 ok hice 93 94 y 95 de una generación que ha dado que dio muchísimos actores muchísimos mario simarro chema jaspic arat este fabián corres cari melo sano nora salinas abram ramos los gemelos brennan este hijo los gemelos brennan los gemelos brennan hace años que no había oído hablar de ellos allá andan los gemelos brennan que eran mis cuasi vecinos cuando vivía ahí por por la narvarte oye pero entonces tú tu primer rollo fue esto musical te regresas al pueblo empiezas a estudiar y cómo te tomas la decisión de venir al al sea a inscribirte era mi último barco según yo y uno siempre dice es el último barco y hay muchos barcos por delante que podemos tomar muchos en la vida si yo hubiera dicho que mi último barco era el disco pues nunca me hubiera subido este otro claro claro pero esa esa idea es la que traes o la que yo traía en ese momento que no me dejaba esperar el siguiente y tomaba el primero que agarraba y entonces cuando yo te te cuento que me iba a parar mosillo supuestamente porque estaba a punto de terminar la universidad en ese momento volví a pensar y dije este es mi último barco si no me voy ahorita no me voy a ir nunca venía el tema de la presión familiar estaba a punto de terminar la universidad que iban a decir en mi casa si yo me salía en fin todo un show veintialgos veintidós ok salgo de ahí y dije se acabó hablé con mi mamá y le dije voy a pedir una baja temporal pero eso ya fue cuando me cuando me aceptaron previo a esto me vine a méxico hacer las la la prueba y el casting que curiosamente me tocó un chamaquito delante de mí en la misma fila afuera de televisa chamaquito que se llama arad de la torre fíjate formados para entregar el la la todos los que estaban formados ahí era para entregar para entregar y los que nos aceptaron en solicitud hacían examen de admisión o pruebas de admisión ok pero ahí éramos tres mil o no sé cuántos miles éramos y ahora te estaba enfrente de mí y ahí nos conocimos y cómo te enteras que había una un casting del sea porque fíjate que hay una chava que se llama saraluz que vive vivió muchos muchos años en alvarado y resulta ser que ella cuando se va al sea cuando se hace señorita veracruz ok y la mandan premiada al sea hace una telenovela que la hizo eduardo santamarina que era de su generación y tatí canto oral eduardo ribera alexis ayala y ellos que era de frente al sol cuando hacen de frente al sol con adame y maría sorté exacto hacen esta novela los galanes jóvenes eran eduardo y tatí y la mala era sarah sarah era amiga mía de hacía muchos muchos años de alvarado cuando yo veo a sarah en televisión dije no mames si se puede y ahí me brincó el 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 conejo y dije es el momento muévete hazlo búscale toca puertas y entonces empiezo a desarrollar toda esta idea hasta que explota en el sea en el 93 entró a la escuela y fue una gran que no tenía un peso ni un centavo cuenta dónde dormías por favor y cómo dormías en cuál antes de llegar a méxico en el sea bueno en el sea previo a esto también estaba en ciudad del carmen y dormía arriba del en el escritorio de la oficina de la pescadería ponía una colchoneta y yo dormía arriba del escritorio y esas y nos levantaba jose ángel con una que curiosamente como es la vida el papá dejo del no miento jose ángel es papá de dos niñas que estuvieron nominadas a un grammy marian y mariel dos gemelas súper guapas de alvarado también que estuvieron en la voz y su papá es el que me da trabajo en su pescadería en ciudad del carmen que es con el que te vas a pescar camarón con el que nos vamos a buscar el camarón y luego me sube a un tortón entonces yo traía el camión de ciudad del carmen a méxico 22 horas en un oye a tus 20 años a los 21 22 porque a la escuela entré a los 23 wow y ahí venía con arturo arturo era el chofer y yo estaba en la viga y ahí descargábamos el camión nos dormíamos un rato en la cabina del camioncito y yo bajaba hasta córdoba el camión y le intercambiaba a arturo y arturo ya se iba a hacer ciudad del carmen bien padre bien bien bonito una experiencia increíble increíble y después de eso ya en el sea yo dormía en un salón en televisa te acuerdas que desde los ochentas si no es que antes todo mundo decía mi casa televisa sí sí yo ya la mía si era mi casa yo dormía en el salón 8 y nadie absolutamente como el chavo fíjate ahorita estoy pensando yo era el chavo del 8 claro porque te metías era es que era el salón 8 literal había siete salones abajo y arriba que ahora sigue siendo el foro pero está enfrente de lo que eran las oficinas de luís de llano exactamente eso era un helipuerto te acordarás todo en un helipuerto y sólo había un salón ese era el salón 8 yo dormía ahí adentro porque era el lugar escondidas de todo televisa y nadie lo sabía y dormía ahí meses pero entonces terminabas tus clases y entonces te hacías como el que ya me iba ya me iba y te escondías y te ibas lo que pasa es que la escuela antes era una casa que ahora son los foros 14 15 y 16 creo que son 14 15 16 esa parte no eran ni los foros ni el sea era el sea ni nada acababa de comprar televisa toda la cuadra de san angelín del lado del lado de la callecita pues y todas eran casas bien chiquititas que las habían roto con un mazo y entrábamos por una puerta hecha amarrasos amazazos amazazos por ahí entrábamos al sea a una casa le decíamos la casita y tomábamos clases en la casita salías de la casita y entrabas a los pasillos de televisa y entonces pues ya yo me iba a la cafetería al comedor que acaban de inaugurar el ese comedor y antes estaba en la parte de abajo donde está la oficina de clemecha es el comedor del sea del de televisa y el pan era gratis el café era gratis el teléfono era gratis había un teléfono que podías hablar por teléfono a cualquier parte de la ciudad o a cualquier parte de méxico por lado y era gratis y la comida me costaba dos pesos el vale y le pedía dinero auténticamente mi casa televisa yo vivía ahí ahí me bañaba en los baños de la escuela todo escondidas todo escondidas y no te veo pánico claro claro todos los días de repente te voy a decir yo estaba ponía una colchoneta porque trabajábamos con cubos entonces estos cubos los acomodabas no para hacer no sé ponías cuatro y era una mesa ponías uno y era una silla entonces todos eran para hacer ejercicios ejercicios de actuación entonces formaba todos en línea y ponía la otra línea arriba y detrás ponía la colchoneta entonces yo me acostaba ahí para que cuando entraran los de seguridad que todos entraban aparte abrían veían que no había nadie cerraban y ponían un masking tape y lo firmaban de que ya habían revisado y que nadie se podía meter porque ya no podían perforar la llave claro ya no había no no podían violarla a las nueve antes de las nueve yo tenía que pasar nueve nueve cacho porque si no pasaba ya pasaba el compa y ya entraba y ya tenían cerrado y en ese inter yo salía de la escuela como a las ocho entonces ya me metía me acostaba y cuando escuchaba que abría el carnal dejaba de respirar ay 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 te quiero mojar va a agarrar y cerraba la puerta y decía un día más un día más y cuánto tiempo viviste así por lo menos como tres cuatro meses que fuerte y comías una vez al día comía una cuando había comida cuando había porque el café era gratis el pan también el café era gratis el pan también el vale costaba dos pesos y conocía mucha a mucha gente del staff en ese inter que de alguien tiene que haber sido como tu padrino como como tu ángel de la guarda de o no dentro en ese momento fíjate que no le pedía dinero a mucha gente o sea le pedía 50 centavos o lo que fuera que alguien me prestara y juntaba dos pesos para comprar el vale en el sea y entonces ya me metí a comer el pan era mi cena pero la comida para mí era como la importante y había una chava Priscila Patiño que es hija de un escritor de Jorge Patiño Jorge Patiño escribe no sé si está con este zapatos viejos o alguna de estas primeras películas que empezó a ser Gloria Trevi él era un escritor y actor importante de ese momento y su hija que también había como que salido del clan familiar y la tenían este un poco con la canasta alta sin lana se iba conmigo pedíamos dinero nos comprábamos un vale y nos partíamos a la mitad y le decía Priscila qué quieres el ahora sí que el guisado o la sopa no pues yo primero la sopa entonces yo le daba la sopa y yo me comía la mitad de la carne o lo que fuera del arroz ella comía la mitad de la sopa y nos intercambiábamos los platos a la mitad quiero preguntarte y mientras tu mamá en Veracruz no se enteraba de esto claro no yo le hablaba por teléfono pues porque pues yo era un hijo que le decía cómo estás y me decía ella qué necesitas qué necesitas tú ándale el orgullo dijo yo vivo en México yo estoy armándola en México cuál estaba sufriéndola como nadie sufriéndola en serio y pasé muchas hambres y este y le pedía hay un amigo que se llama Leo Navarro pues fue su nombre artístico Leopoldo Gómez y que resulta que mira curiosamente igual que Leopoldo Gómez de noticias este y Leo llegaba yo a su casa y le decía hoy hoy tenemos una tarea neta sí pero pues yo no tengo dónde hacerla y si la hacemos en tu casa órale va entonces yo me iba a casa de polo me quedaba hasta las 11 de la noche tarea de tarea de lo que fuera me la inventaba o le decía porque aparte él iba en otro grupo que no iba ni siquiera en mi grupo él iba en el bello iba en el agua en el no íbamos en el mismo salón el tema es que yo me iba a su casa él vivía por por el aeropuerto en Aragón en la pradera se llama la colonia y cuando llegaba a su casa eran ya las 11 de la noche que terminamos del supuesto trabajo o alguna improvisación o lo que sea y le decía chale vamos a cerrar mi metro y te quedabas a regresar no pues quedaba en mi casa y me quedaba en su casa pero cuando ya se lo hice tres o cuatro veces seguidas me dijo la neta compa qué pedo o sea neta te quieres quedar no tienes dónde vivir no sé qué la 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 y dije pues no ahí fue la de las primeras veces que me encubré y le dije no güey la neta no nada y te dio asilo me dio asilo en su casa tenía un tiene un hermano que era chuy y ahí en la pradera tienen unos tacos el papá se dedicó a hacer tacos toda su vida y el otro hijo puso otra taquería también en en monte volcán jorullo se llama la calle y ahí puso su taquería entonces todos los días ya ya cuando ya andaba yo de conchudo en serio nos llevaba polo con su hermano cenábamos gratis y me regresaba a su casa y ya me quedaba a dormir ahí en su en su casa con sus papás y sus papás sus papás habían perfecto que yo no tenía dónde vivir y me dieron asilo mucho tiempo también ahí y pues ya él me llevaba él tenía coche me llevaba hasta el sea no bueno un recorrido un recorrido gigantesco no 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 desde la pradera que está allá atrás del aeropuerto por oceanía hasta san ángel y él tenía su carrito un chevinova oye y entonces tú querías ser actor bueno primero cantante y entonces nos regresamos luego actor yo quería entrar a televisa para actuar y entonces poder sacar un disco poder cantar mi sueño yo venía del canto del canto yo venía metido en el canto pero cuando empiezo a descubrir el teatro en mi pueblo obviamente no había teatro o sea yo no conocía el teatro cuál fue la primera obra de teatro que viste lo que vi aquí en méxico fue cats primer montaje javier díaz dueñas lenny zundel este quien más estaba en aquel entonces era un elen a gris de la caso la hacía maría el sol te iba a decir maría la samaría y te impactas me puso beto imagínate de nunca de teatro cortea en el teatro silvia pinal que estaba no sé si recién inaugurado pero era lo último en tecnología y entras primero por esos pasillos que estaban invadidos del 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 basurero y de todo lo que veías en gigante y yo entré a disneylandia claro cuando veo eso me quedo maravillado el teatro veo la puesta en escena y dije esto es lo mío esto es y empiezo a tener maestros como guargueyes y empiezo a tener maestros como josé elías moreno y empiezo a tener maestros como rosa maría bianchi fernando torlafam y empiezo a ver todo este mundo del teatro y entonces le dije pausa al canto métete al teatro y me hice brutalmente fanático al teatro hasta hoy a la fecha a la fecha yo intento por lo menos una vez al año ser una obra de teatro ok mi crecimiento y mi formación siempre factoral toda la vida factoral pero la verdad es que de repente le empiezas a decir que no a la vida y la vida te vuelve a poner en el camino entonces yo estaba interesadísimo en el teatro clásico estaba yo haciendo teatro clásico en la unam en verso siglo de oro tirso de molina y yo era de estos intensos pacheco y el la unam la vida y tal y un día me hablan para hacer vida tv y dije no mames y me dicen es que se va probablemente héctor sandarti entonces hay chance de que entres al al programa y están haciendo castings para esto yo ya venía de hacer algunas cosas en edusat que también me habían hablado para conducir estaba haciendo ese muy mucha televisión educativa muchísimo y en el 11 y en el 22 y en varios lugares y en este inter que andaba yo clavado en el teatro entonces dije no y de repente me hablaba derbez y me decía es que la comedia también y me iba muy bien en el lado de la comedia pero yo sigue en este pedo intenso hasta que entro a vida tv y dije eso me vas a pagar es neta en mi vida había ganado yo tanto dinero y no era una gran cantidad pero era más de lo que nunca me había imaginado claro y entonces dije oye está padrísimo el teatro está increíble la unam está padrísimo el teatro de búsqueda pero está más padre tener para comer claro aquí como mucho más padre claro y entonces empiezo a ubicarme que luego hay muchos actores que entonces como vienen del teatro o vienen hoy día que vienen del cine y de las pelucean a la televisión no se acuerda no claro y y es muy audaz de tu parte haber dicho con humildad de aquí voy a comer pues es que sí claro y sin ya vas acostumbrado a no comer pues claro no no yo me iba caminando y se desde rentaba un cuartito de azotea ahí en pestalozzi y el eje 5 eugenia había una pizzería abajo y hasta arriba hasta arriba había cuartitos de azotea que yo compartía con las personas de servicio de todo el edificio entonces yo dormía ahí a todo dar y compartía el baño y me iba caminando desde ahí hasta televisa caminando porque no tenía ni palmetro y me regresaba de televisa caminando pero en lo que yo regresaba me iba recogiendo pedacitos de maderita porque el calentador era de leña entonces prendía yo mis chinas y me metía a bañar en friega si no se me acababa el agua caliente y ya salía de todo el numerito pero entonces tenías que ir buscando ese lugar y yo decía el buque está por llegar y veía todos los días desde ahí arriba y le decía a la ciudad a la ciudad en general un día yo no tengo para comer pero un día te voy a comer ok todos los días o le cambiarías algo de toda esa experiencia de vida no y jamás no es más hubo un momento que lo olvidé y se me fue el pedo o sea como que te vas descarrilando y no identificas todo lo que has no sufrido pero sí vivido que te han hecho el ser humano que eres y cuando te empiezas a olvidar del por qué entonces el camino se la meta se empieza como a diluir de acuerdo y cuando empiezo a ver ya con mis hijos ya con mi esposa dije yo necesito retomar mi vida necesito retomarme necesito rehacerme o sea te perdiste por porque ya trabajaba ya te estabas comiendo la ciudad porque pierdes nunca se me nunca me yo no me he sentido por ahí pero si pierdes el camino o sea si pierdes un poco el sentido y empiezas a quitarle valor a muchas cosas entonces ya agarras esta madre pero hoy a la fecha todavía guardo una taza que un día me pude comprar la tengo en mi en mi casa y es de mis tazas favoritas y la sigo valorando pero antes esta pinche taza la agarraba y la tiraba decía pinche taza entonces tenías que reubicarte y me tocó revalorizar todo lo que había sucedido todo lo que había pasado para que entonces también el deseo no le ganara lo vivido porque el deseo no está mal lindo que lindo y entonces te pasa que entras al programa de televisión y de ahí pues de ahí empieza toda esta carrera tuya de conducción que ha sido increíble 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 que yo no me dejaba por eso era lo que te decía de que no por ahí no pendejo y ahí el buque estaba esperando ahí estaba el buque pero una vez al año quiero seguir haciendo teatro me parece y me parece correctísimo porque tienes que alimentar esa parte claro si no te pierdes claro es la parte que dejas ahí exacto pero entonces ya tu carrera muy padre muy bien pero entonces como dices tú a mí me van poniendo en los lugares así y entonces María José te 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 agarró más o menos así también esa vieja loca me cambió la vida porque te fue apareciendo por lugares hasta que de repente descubrieron que estaba el uno enfrente del otro que sí es lo que te decía de repente yo me he encontrado con señales de vida como lo que te decía del de la portada del disco exactamente la foto y con María José pasó exactamente igual nos habíamos visto nos habíamos encontrado habíamos platicado habíamos bailado juntos una vez no te acordabas de ella no que loco no te juro que no yo andaba en otra cosa no sé en qué y curiosamente un día nos platicamos y nos dijimos fíjate que si tú y yo nos hubiéramos descubierto en el momento que nos conocí que nos vimos por primera vez seguramente hubiéramos andado un ratito nos hubiéramos cogido nos hubiéramos mandado la chingada porque cada uno andaba en eso entonces no nos descubrimos hasta muchos años después en donde ya los dos estábamos en otra cosa estábamos buscando una pareja seria estábamos como en otro canal ella también es actriz correcto ella también es actriz y conductora y locutora también ok y entonces se conocen se conocen en acapulco en acapulco bueno se reconocen vamos a decir esta palabra sí se reconocen en acapulco nos reconocemos en acapulco sin saberlo ajá no porque ya luego la parte del reconocimiento fue muchos años después que nos brincó el 20 y fue de a ver güey no mames yo me acuerdo de ti cuando cuando ya estabas ya andando con ya andaba ya teníamos a mateo y tiempo después nos dimos cuenta de todas esas acciones guau tiempo después años después de tú estabas en la en la churrería ¿Eras tú? Sí güey ¿Cómo? Así claro que eras tú y tú venías con no sé quién y con no sé cuál claro y tú venías en una moto y venías con una chavita y tú estabas con unos güeyes sí pues era mi exnovio no pues era mi exnovia ¿Cómo crees? Y yo te vi te saludé claro y nos hicimos así por supuesto pero nunca nos saludamos ni nos que nada más nos vimos y fue como el destino está marcado muy cañón muy y ya nos habían querido presentar otros amigos que tenemos en común y en el hospital a Luis Martín lo operan a este amigo que tenemos lo operan y a la hora que lo operan María José se la pasaba todo el día todos los días con él cuando ella se va a comer llego yo entonces no nos pudimos juntar y me dice Luis Martín se acaba de ir ahorita esta persona que yo te quería presentar porque también está sola y tal y no sé quién te dijo que yo la quiero conocer güey ¿No? Cuando yo me voy ella en el instante llega no nos cruzamos no nada y de esas tuvimos 10 por lo menos. Ahora hay que estar abierto para poderte reencontrar ¿Estás de acuerdo? Sí claro porque la vida los cruzó los cruzó los cruzó y ahí y ahí decía que él también ahí está el pendejo hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? ¿Qué hombre? Oye y entonces nace Mateo y se casa después ¿Es correcto? Nos casamos como al año y medio de Mateo más o menos. ¿Mateo planeadísimo o? Planeadísimo. No, 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 planeadísimo. Estábamos en te voy a decir en Antigua. Yo me voy a hacer el Teletón a Guatemala y estando en en previo a Teletón le dije pues vente vámonos a tomar una chela y no sé qué entonces nos fuimos a caminar un poquito por ahí por Antigua y estábamos en una cantina y en esta cantina platicando tenemos la foto exacta y le tomo una foto y le digo a una chava que nos tome una foto nos toma la foto y en eso me dice oye a mí me encantaría que fueras el papá de mis hijos y a mí se me para el cassette y dije. Acá bueno que lo hablaste rapidito. El cassette y entonces le digo y a mí me encantaría que seas la mamá de mis hijos. Guau. Es en serio le digo por supuesto que sí y teníamos poco tiempo de habernos conocido y empezar a salir muy poco tiempo. ¿Qué es tu poco tiempo? Nos conocimos y esto habrá pasado que estuvimos casi meses de romance cuando ya estábamos embarazados. Meses. Meses, meses, meses. Porque prácticamente o sea yo cuando la conozco después de Acapulco al otro día que salimos estaba ya viviendo en su casa. Ah muy audaces. Muy audaces. Y allá. Muy aventados. O sea fue de te invito a cenar. Órale va. Esa noche me quedé a dormir en su casa y esa noche ya no salí. Saliendo de la casa me dicen no quiero que te vayas. Le dije ahorita vengo. No le dije ya me voy y ella me dice no quiero que te vayas y me freno en la puerta y le digo y a ti quién te dijo que yo me voy a ir. Voy a mi casa. Voy por ropa y vengo para acá. Y ella nada tonta me dice ya luego me lo confía después no te voy a dejar ir. Mejor me voy contigo. Entonces se sube conmigo el coche me acompaña a buscar ropa y regresamos y a partir de ese momento no nos separamos en casi un año. Y ahí vino todo el romance. La planeación. Ajá. El embarazo. Trabajamos juntos porque curiosamente después de eso empezamos a trabajar juntos en el mismo proyecto. ¿Como actores o como conductores? Como conductores los dos. Ok. En un programa que se llamaba Nocturninos para MBS y nadie sabía que éramos pareja. Entonces a ella le hablan por un lado. A mí me hablan por otro lado y un día llegamos a la casa y le digo me acaban de hablar para un programa. Me dice a mí también. Güey qué padre cuando tienes la junta y tal. No pues pasado mañana. Acá habrán yo también. ¿En dónde? En tal lugar. Acá habrán yo también. ¿No serán los mismos? Pues yo creo que sí. Llega tú primero y luego yo después. Órale. Entonces cada uno llegó por su parte. Nos contratan a los dos y después se enteran que éramos pareja. Inclusive nos dijeron de haber sabido que ustedes eran pareja. Tal vez no los hubiéramos contratado. Claro. Entonces nos llevamos todo ese tiempo y nos hicimos literalmente inseparables casi año y cacho. Viviendo y conviviendo 24 horas al día porque despertábamos juntos. O sea ya la pandemia a ustedes les hizo. No hombre. Lo que el viento a Juárez. Trabajábamos juntos. Estábamos sin trabajo. Nos íbamos al gimnasio juntos. Nos íbamos directo a trabajar juntos después y regresábamos juntos. ¿Y ya estaba Mateo en este momento? Todavía no. Un poquitito después viene la parte del embarazo. Este este romance duró. O sea el previo a Mateo yo creo como cuatro meses. Ok. Más menos. Y en ese momento dijimos ya queremos. Por favor vamos a buscarlo. Y a la primera este. Ay pues qué bien. No te pongo el ojo pongo la bala. Fue muy pronto. De hecho ella tenía tenía tapada las trompas por un tema de anorexia que tuvo muchos muchos años. Entonces a la hora que le destapan una de las trompas ya nos dijo el doctor. Pues mira antes de meterse a un tratamiento. Pues empiécenlo a buscar. Empiécenlo a intentar ya con la trompa destapada y vamos a ver qué va sucediendo. Pues al mes ya estábamos embarazados. Guau. Al mes. Qué bendición eh. Bien padre. Y entonces tienes a Mateo y luego pasa muchos años y tienes a Valentino. A Valentino. Pasaron casi cinco años y en ese inter perdimos tres bebés. Y ahí fue. Ahí sí tocamos fondo bien duro los dos. Como pareja. Como pareja. Sí, claro. Fue bien, bien complicado. Era llorar diario. Era no entendernos. No sabíamos qué nos pasaba realmente. Ella le echaba mucha culpa al tema de la anorexia. Entonces decía por qué yo me hice esto en el cuerpo que no estoy permitiendo que los bebés se acaben de formar. Entonces ella creció con una culpa bien fuerte. Guau. Muy, muy dura. Y sigue estando en terapia y tiene muchos años en terapia y lo ha ido superando. De repente a nosotros se nos va el avión y creemos que es un poco más sencillo porque no vive el bebé dentro de nosotros. Entonces creemos que a lo mejor es un poco más ligero. Ustedes hombres. Nosotros los hombres. Ah, ya, ya, ya. Contra lo que pueda vivir una mujer que está gestando una vida dentro y que de repente pum un día ya el corazón no suena. Pero los perdieron muy, muy pronto. Perdimos el primero pronto, el segundo ya casi de seis meses. Híjole, eso sí es durísimo. Durísimo. Uf. Ha sido la experiencia más fuerte de toda mi vida. Creo yo. ¿Y era niño o niña? Era niño. Ok. Y fue bien, bien duro. No es cierto, era niña. Mira. Bien, bien duro. Porque aparte de todo. ¿Y cómo se animaron a tener a? A. A Valentino. A Valentino. Fíjate que ya estábamos en un momento, ya habíamos perdido tres y ya veníamos del hoyo. Ya nos habíamos recuperado. Y en ese inter su hermana se va a estudiar fuera de México y cuando regresa, ella deja todo, se va a estudiar y cuando regresa, regresa sin nada, con una maleta, un diploma y una carrera cursada y un shalalá, pero llega sin nada absolutamente y llega a nuestra casa. Entonces yo sí tenía muchas ganas de que Mateo tuviera un hermano y ella también. Pero ya estábamos en el inter que queríamos entrar a un tema de adopción y habíamos entrado al trámite de adopción. Y en este inter que dejamos ya cuna, ropa, todo lo necesario que nos estaba aguantando durante tres años, lo teníamos súper agarrado y dijimos suéltalo, déjalo ir, ya se acabó, que venga lo que tenga que pasar. Vendimos todo, regalamos todo, donamos todo, nos quedamos sin nada. Porque al final era algo que les daba dolor. Estábamos anclados a algo muy necio de nuestra parte y cuando lo soltamos, platicando, me dice María José, hemos tocado la parte más profunda del corazón de un humano, o sea, de nuestro corazón. Y ya hemos salido tres veces. ¿Por qué no lo intentamos otra vez? Ella lo dijo. Yo intento convencerla porque estando Ana ahí en casa, le digo, imagínate que Ana estuviera sola y no tuviera una hermana como tú. ¿Qué hubiera hecho? No, pues no sé. Le digo, con sus primas no iba a ir. Con sus amigos probablemente tampoco. Pero tiene una hermana y esta hermana la está cobijando y le está dando absolutamente todo para que rehaga su vida. Imagínate que Mateo esté solo y un día nos pierda a nosotros. Digo, tú tienes a tu hermana y es el amor de tu vida. Imagínate que este compa esté solo. Y ahí le cae el 20 y me dice, tienes toda la razón. Toda la razón. Vamos a buscarlo. Ya tocamos el lugar más profundo. Vamos a buscarlo. Y en cuanto entregamos todo y soltamos, ahí nos embarazamos. Cambió, claro. Y una lucha constante. Ella la verdad es que cambió su estilo de vida. Cambió todo. Cambió su alimentación. Empezó a estudiar bienestar integral. Empezó a estudiar nutrición. Empezó a estudiar absolutamente todo para cambiar su forma de vida, su estilo de vida y entonces ser una mujer sana, pero desde adentro. Claro. Y no aparentar las cosas. Hizo yoga, teta healing, entró a todo tipo de enseñanza espiritual que te puedas imaginar por todas. Buscando un bienestar personal, pero empezar desde el centro para entonces poder echarlo para afuera. Oye, pero a ver, tu matrimonio llevas 13 años que como todo matrimonio ha de haber estado pasando. Ah, no, bueno. No, 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 no. Y la chamba igual. Terror. ¿Cuál es tu...? Que perdóname, eso es eso sí. A ella le debo agradecer al 100 por ciento el tema de la terapia. Yo era un tipo... Negado de la terapia. Negado. 100 por 100. Y cuando la conozco a ella, que sé que vive en terapia y que lo tiene de manera constante por su vida, este... Empiezo a entrar a ese mundo y gracias a ella salvamos matrimonio dos veces. Hace poco venimos saliendo de una crisis importante y y hace tuvimos la de los siete años, esta famosa crisis de los siete años, que fue durísima, que fue complicadísima y gracias a esta terapia que tomamos, la sobrellevamos, la pasamos y la superamos. Ole. Y hace poco tuvimos una muy fuerte. Una pareja preciosa. Está bien padre, pero si es una frieguita diaria, constante, ahí es cuando también viene esta parte de del... Pues de perderte y de no valorar tantas cositas. Lo que hablábamos hace rato. Claro. O sea, el de repente saber que está despertándose ahí tu mujer, tu esposa, tu pareja, como la quieras llamar, y despertar y decir, ah, ya, buenos días. No, güey. Buenos días es... Buenos días. Es ven. Es apapacho. Es ven acá. Sé que tengo trece años haciendo esto o que lo he dejado de hacer por no sé cuántos años. Hoy te reencuentro, te retomo, te quiero conocer de nuevo. Hace poco lo platicamos y decíamos, ya no te conozco. Y está chingón. O sea, está increíble. Sí, porque la gente va cambiando con el camino. Y decíamos, es que yo no soy el mismo que conociste. Claro. Tú no eres la misma que yo conocí, pero sin tantito. ¿Y cómo trabajan el reenamoramiento? Eso es parte importante. Ese día, sentados los dos, fue, quiero conocerte. O sea, neta, quiero conocerte. Estoy dispuesto a conocerte de nuevo. Y volverme enamorando. Y me encantaría, claro. Y seguir enamorándome. Claro. Porque, o sea, finalmente, yo de ella nunca he estado desenamorado. Ni ella de mí. ¿Hemos tenido crisis complicadas? Sí. Pero no nos hemos desenamorado. El día de la primera terapia que tuvimos... ¿Por qué tienen compromiso? ¿Más que papel? ¿Compromiso emocional? No sé si la palabra sea compromiso. Porque no tenemos compromiso. El día que ella se quiera ir, se va a ir. El día que yo me quiera ir, me voy a ir. O sea, este tema del celo, que si te vas, ¿por qué? Pues si te vas, te vas. Sí, pero es un compromiso. A lo que me quiero referir es un compromiso emocional de pareja. O sea, claro que cuando te quieras ir, te vas a ir. Sí. Evidentemente. Pero voy a luchar por quedarme. Ah, eso es un hecho. Ajá, exacto. Eso sí. O sea, voy a entregar mi vida porque nadie me va a decir hubieras. Y si hubiera hecho esto. Nada. Va a ser todo lo que esté en mis manos. Pase lo que pase. Cuando vamos a esta primera terapia, lo primero que nos dice nuestra terapeuta es ya se sentaron. Yo sé, a lo que vienen. Nomás les quiero preguntar una cosa. Mauricio, ¿la amas? María José, ¿lo amas? Y los dos inmediatamente fue sí. Dice, ok, podemos continuar la terapia. Si no, los mandaba directo con un abogado. Y ahí nos cayó el primer 20 y dije, claro. Por ahí es el inicio. No buscar si era el problema y a ver quién resuelve y a ver quién tenía la razón. Porque de repente entrábamos como estas cosas de, es que tú me dijiste. Porque cuando me comentaste de no sé qué y nos paraba y nos decía, a ver, eso es de abogados. No es de terapia. ¿Quién tiene la razón o quién no tiene la razón o quién presentó primero una prueba? Váyanlo a ver con sus abogados. Yo quiero saber qué sintieron y si lo pueden resolver. Dos claves para poder llevar una relación sana con tu pareja. ¿Qué sería? Comunicación número uno. Es la base total y acuerdos. Tener acuerdos en todo. Todo, creo yo, está basado en acuerdos. Sea lo que sea. Inclusive hasta la infidelidad, punto. Oye, me encantaría estar con alguien más. O sea, los fingas. Si tú, si la persona que esté hablando el tema tiene ese acuerdo, güey, bienvenida. O no necesariamente un swinger, porque no sería compartir con otra pareja. Es quiero estar con alguien más que no seas tú. A lo mejor es tacaño. Yo no sé si le entraría. No, no lo sé. Pero si la otra persona dice, va, jalo, pues ya acordaron. Y respetan su acuerdo. Entonces, comunicación y acuerdos. Comunicación, acuerdos, que creo que es importantísimo. Y no secretos. O sea, el tema está en la comunicación. Si hay comunicación, hay no secretos. Dicen que no hay secreto bueno. Sí, claro. Ninguno. ¿Y proyecto de vida juntos? Pues yo creo que lo vas haciendo con la vida. Claro. O sea, lo vas descubriendo poco a poco. Nosotros hemos hecho un proyecto de vida juntos sin ponernos de acuerdo. La vida nos ha llevado y la vida nos ha presentado y nos ha enfrentado y nos ha pegado y nos ha tirado al hoyo y la hemos complicado más de lo que realmente pudo haber estado complicada por este tema de repente de egos, porque el ego está bien cañón. Pero si lo sabes acordar y si lo sabes comunicar, creo que esa es la base esencial, no solamente de la pareja, de la comunicación en la sociedad. Nada más. Ya si te enamoras, ya es otra historia. Ya entran otros factores. Pero afortunadamente, en nuestro caso, el amor ha sido la base que nos ha movido para todo. Qué padre. Más allá, me atrevo a decirlo, más allá de nuestros hijos. O sea, si yo no tengo amor contigo, probablemente no lo tenga con mis hijos. Y yo le decía, si a ti no te conozco, no conozco a mis hijos. De no haberte conocido a ti, yo no hubiera conocido a mis hijos. Entonces necesito conocerte más para entender más cómo es el desarrollo con nuestros hijos. Y a ellos llevarlos también mucho por ese camino. No les escondemos. Si un día estamos disgustados, estamos enojados, estamos en un tema de una crisis o lo que sea, ellos lo saben. Y eventualmente es, chaparro, dame 10 minutos, porque estoy tratando un tema bien complicado ahorita con tu mamá, porque no nos estamos entendiendo. Órale, va. Ok. No eres tú, no es tu hermano, no son ustedes, no es nada. Es un tema que necesitamos resolver entre nosotros. Es más, nos vamos a ir a comer y regresamos el rato. Y lo entienden perfecto. Pero esto es algo que lo saben desde chiquititos. Y que ha sido un sistema de ustedes que les ha funcionado. Ha sido una constante. Claro. Y no nos faltamos el respeto, no nos gritamos, no nos decimos de repente lo que sentimos en el uno del otro. Y hay una técnica maravillosa que nos enseñó una de las terapeutas. Y ojalá las personas que estén de repente en bloques de pareja lo puedan resolver así. Tenemos un buzón de quejas. Ok. Pero es un buzón de quejas como el de cualquier tienda departamental, ¿eh? Ok. Que tú agarras y dices, la señorita que viene de tal número 4282 no me trató bien y me vio feo. Y todavía la ves y le dices, mire, lo metí al buzón. Tú ni siquiera sabes si alguien lo va a leer o no. Pero eso te da paz. Ok. Entre nosotros es, a ver, escribo si algo sentí. Oye, no me gustó que me sirvieras hoy el coso en la taza blanca. Entonces lo escribes. No, hoy no me gustó. Ta, 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 ta. Cierras y lo metes al buzón de quejas. Ok. Y le dices, hay una notita en el buzón. Prohibido hablar del tema. Si yo meto una queja al buzón, prohibido hablar del tema. El tema resuelve. Ah, ok. Resuelve. Pero no es un tema de culpa. Es, por ejemplo, no me gusta, o sea, una tontería, que no laves los trastes o que te despiertes y no te laves los dientes. Cualquier cosa, ¿no? Tienes un coso en el buzón. Si mañana no te lavaste los dientes, si mañana no lavaste los trastes. Que sabes que me molesta. Que sabes que por algo te lo puse. Entonces yo me doy cuenta que eso para ti no es importante, pero para mí sí. Y si quieres convivir conmigo, tenemos que llegar a estos acuerdos. Ah, eso está muy interesante. Entonces, pero no se habla del tema, ¿eh? Te lo dije mil veces, que la chingada. No se habla. Si tú no lo haces, para ti no es importante. Y para ti no es importante lo que para mí es importante, que son los acuerdos y las reglas del amor, los lenguajes del amor. Y de repente ahí se basan muchísimas cosas. A ti te encanta que te digan cuánto te ama tu pareja, ¿no? Pero a tu pareja no le encanta decirlo. A tu pareja le encanta demostrarlo. Y te lo demuestra a lo mejor con una flor. Y te trae una flor. Y es su gran muestra de amor. Pero ese es mi lenguaje. Tu lenguaje es necesito que me lo digas. Para ti una flor no significa nada. Correcto. Eso es lo que hay que leer, ¿eh? Claro. Y a lo mejor termina esa relación. Y esta persona te amaba profundamente y te lo demostraba con su lenguaje. A su forma. Y la otra persona también te amaba totalmente y te amaba a su forma, pero no tenían el mismo lenguaje y nunca lo entendieron. Entonces tengo que entender tu lenguaje. Tú tienes que entender el mío. Te lo tengo que comunicar y lo tenemos que compartir. Oye, cariño, se nos acaba el tiempo. Agarra una cajita. El 5. Tengo dos números que siempre me han gustado mucho. Uno es el 5, que es por mi cumpleaños, por el día de mi nacimiento. Y el 4, no sé por qué razón, siempre ha sido como algo importante para mí. ¿Cuál es tu canción favorita? Ah, su mecha marimar. ¿Cómo te va, mi amor? Ah, no, está siendo polite. Aquí está siendo polite. No, mi canción favorita, a ver, ¿cuál podrá ser? Es que en la música vas cambiando dependiendo de tu estado de ánimo, dependiendo de tu vida, dependiendo de lo que te va marcando. Y son lenguajes padrísimos. Pero durante mucho tiempo hay una canción de Robbie Rosa que se llama Cruzando Puerte, Cruzando. Qué gran compositor. Es de lo mejor que he conocido en la vida. Y productor, y cantante, muy loco, y ha pasado por las de todas, ¿eh? Y ha sido un güey que la ha levantado muy bien, Cruzando Puertas. ¿Esa es? ¿Así se llama la canción? Cruzando Puertas. Ok. Y se me hace una de las canciones más hermosas que hay, pero también, fíjate que durante mi infancia me marcó mucho el twist de mi colegio, que era una de las canciones que cantaba Parchís. Y se lo comentaba también a Tino en esa ocasión, le digo, yo no sé por qué, pero era algo que me hacía sentir bien, me hacía ponerme de buenas y siempre la ponía. Y a la fecha, cuando de repente me siento como medio decaído o algo, siento, busco Parchís y pongo el twist de mi colegio y no sabes cómo de buenas, cómo me pone de buenas. ¡Qué lindo! Y es una canción importantísima. Y tengo una serie de fotos también que las veo de mi esposa, de mis hijos, de momentos importantes, porque también a través de la vista te vas alimentando. Entonces, si algo me pasa, lo junto y pongo una canción y empiezo a ver un álbum de fotos de mis hijos, de mi vida, de mi infancia, de mis cosas, y empieza a cambiarte el chip. Y empiezas a recibir las cosas que necesitas, recibir que necesitas para ese momento. Porque si no, empiezas a meterte porquerías en la cabeza y parece mentira, pero es una bola de nieve que no vas a parar. Exactamente. Nunca. Y tienes que agarrar ciertas herramientas que la vida te ha puesto. Ay, mi Mau, se nos acaba el tiempo, pero qué gusto ha sido y qué rico ha sido platicar contigo. Gracias. Me lo pasé muy bien. Te agradezco mucho. Y lo seguimos haciendo. Gracias. Gracias a ti. Te quiero. Yo más. A la María José y a ese par de criaturas. Te lo prometo que sí. Te lo prometo que sí. ¡Familia querida! Nos vemos en la próxima. Gracias. ¡Gracias!